Porque ha habido una primera fuga del Partido Socialista por la amnistía. Es un alto cargo de Sánchez que rompe el carnet tras 27 años afiliado. Señor Vera, lógicamente es un cargo que estuvo como candidato con Sánchez en el 2016, pero esto tendría que ser una avalancha de cargos. Si tienen un mínimo de dignidad, que dijeran yo no quiero pertenecer al partido de la infamia. Bueno, habrá gente que esté de acuerdo y si están de acuerdo, haya ellos. Lo que pasa es que lo peor es todos aquellos que no están de acuerdo y que lo que están haciendo es aplaudir, aún estando en contra. Eso es lo que pasó en el Comité Federal del pasado sábado y eso es lo que va a pasar en la votación de la investidura. Ahí es el momento en el que aquellos que, por ejemplo, son de la bancada de Castilla-La Mancha, de la bancada del señor Page, ahí es cuando deberían manifestarse en contra y, por supuesto, no votar a favor de la investidura del señor Sánchez.